¿Qué es el campeonato argentino de pelota en Misiones? Poder organizar este campeonato argentino de pelota acá en Misiones marca un hecho de un antes y un después para nuestra disciplina deportiva. Realmente la participación de nuestros jugadores ha sido muy buena y vemos el entusiasmo que esto genera. Seguramente es el puntapié inicial para quien más incursionar en todas las competencias nacionales. Los chicos que han venido de otras federaciones han demostrado el gran nivel de juego, lo que nos va a permitir crecer la metropolitana, en este caso que trabaja con muchos chicos, tiene muchas escuelas de pelota, la Federación de Buenos Aires, también estuvo presente Santa Fe y Entre Ríos. Ellos tienen una preparación de muchos años, son federaciones históricas en el juego deportivo a nivel nacional, donde uno tiene que copiar lo bueno y realmente la preparación que traen los chicos es digno de imitar. Nos deja mucha satisfacción porque en este caso hace cinco años que yo empecé con la escuela acá en Posada y hace dos años en El Dorado empezamos a meterle un poco de gana a la gente de allá para que inicien con la escuelita y hoy por hoy tenemos muchos alumnos, muchos chicos que juegan, tanto en El Dorado como acá. Y tenemos un campeonato argentino acá histórico que nunca se organizó en Misiones. Lo que le pido en este caso a mis alumnos que no tenemos tanta experiencia es que disfruten del evento, que hagan amigos y que sobre todo buen comportamiento en la cancha. Nada de tirar la paleta ni malas palabras, todas esas cosas, es lo que me deja contento. Hay semillero, hay gente que está trabajando muy bien, hay gente que en el caso nuestro o en el caso de otras provincias hacen 1.500, 1.600 kilómetros para venir hasta acá y poder exponer a sus jugadores y que puedan competir y que puedan desarrollarse. Pero insisto mucho en lo que es la inclusión social, en lo que un chico que es como lo que está pintado ahí en la chapa. O sea que el chico no esté en la calle y esté jugando a la paleta o practicando deporte es sumamente importante. Tuve la suerte de estar la segunda vez que voy como entrenador. La experiencia es netamente positiva por lo que se vive dentro de una villa, por lo que se vive dentro de un juego para americano. Hicimos lo que teníamos que hacer para obtener los resultados que tuvimos. Participo en 9 especialidades, sacamos 8 medallas, junto con el canetajo de Fórmula 2, que más medallas se sacó. Fue una experiencia muy linda, la verdad que es el primer torneo que yo juego, el primer argentino. Y me gustó mucho por socializar con otros chicos de otras provincias, de otros lugares. Muy bueno jugar contra otros de provincia que todavía no conocemos y que son buenas. Nos da experiencia para jugar mejor y saber cómo juegan los chicos para el próximo argentino.